Caroline Levitt, portavoz nacional de la campaña presidencial de Trump para 2024, lanzó fuertes acusaciones contra los demócratas. Su objetivo es mantener al expresidente Donald Trump confinado en un tribunal en vez de permitirle hacer campaña libremente. Levitt no se anduvo con rodeos al hablar sobre el fiscal especial Jack Smith, a quien calificó como un hombre de confianza de Joe Biden y Mary Garland, y afirmó que se ha ganado la vida atacando a los republicanos durante toda su carrera. La portavoz no dudó en señalar que este caso de Loafer es simplemente otro intento desesperado de los demócratas por interferir en esta elección e intentar debilitar al presidente Trump. Con un tono de indignación, Levitt denunció la falta de fundamento jurídico en estos casos y acusó a los fiscales y jueces de extrema izquierda de ir más allá al tratar de silenciar al presidente Trump con órdenes de silencio. Levitt dijo, lo están despojando de sus derechos de la primera enmienda, porque saben que dirá la verdad. Para Levitt, estas acciones no son más que una descarada forma de interferencia electoral. A pesar de estos obstáculos, la portavoz aseguró con convicción que el presidente Trump no se dejará intimidar y seguir adelante con su campaña. Levitt afirmó con entusiasmo, los demócratas quieren que esté confinado en un tribunal, pero él seguirá saliendo y llevando su mensaje ganador de hacer que este país vuelva a ser grande, el gran pueblo de Wisconsin y de todos los estados del país. Como prueba del apoyo inquebrantable a Trump, Levitt destacó la reciente victoria en Wisconsin, donde los votantes prohibieron los controvertidos Zuckerbergs, una medida que algunos consideran un verdadero referéndum sobre las elecciones. Levitt añadió, una gran victoria para el presidente Trump. En resumen, Caroline Levitt hace un llamado a los seguidores de Trump para que no se dejen engañar por las tácticas de los demócratas. Con un lenguaje directo y contundente, la portavoz pintó un panorama de persecución política y aseguró que el expresidente seguirá luchando y conectando con los votantes a pesar de todo. Una historia de David contra Goliat que seguramente resonará entre la base de Trump.